La Biblia Pero es que nadie me ha enseñado a él Soy el niño herido Ya lo hice una vez Fui la segunda versión Me suicidé No sé qué hago aquí y ahora Me siento en el lugar equivocado He oído hablar de la esperanza Pero también del dolor Del miedo De la muerte Marga, hija Ven aquí, cariño Cómeme las tequillas Sí Date la vuelta No, así no Así, quieta Stop Por mi culpa Me siento en el escritorio Él no viene con su escopeta de casa Toda esa gente en el fondo Son unos cobardes Eso es lo que los hace más despreciables Yo grito y me araño la cara Rosa me dice Papá la tocó mucho ayer Y los coches pitan alrededor ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sus ojos Su boca Sin dientes Descrito Despierta Papá la ensudor La infancia de Marga Acabará antes que la de la mayor Los niños mueren al comprender Le han arrancado sus alas de angelito Y se las han recurgitado encima No puedo reaccionar Él abre los ojos y dice Por fin llegaste No, yo volveré Por la culpa lo sabía Y yo también lo sabía Por fin llegaste Solo se me ocurre decirle Marga está confiable Mientras Juan va a buscar a las niñas al coche 60 kilos con 841 grados se vuelcan a la papelera ¿A dónde vamos? Tori de Victoria Estoy llorando Tori Las niñas detrás no dicen nada ¿A dónde? Díganme Díganme Mamá sabe que papá me toca ¿Sí? Tráiganme a trabajadoras Ya donde quiera que esté Aunque tenga que ir a buscarla al infierno Y de repente cae violentamente Un garfio del techo Los ciruganos me socieren el acto Y me clavan por la espalda El garfio se anda por mi ofrido Antes de poder protestar Las cadenas en el limón Y vean teme a los otros niños heridos Que cuerdan de garfios como yo Grito de dolor Solo tengo 6 años Solo tengo 6 años Solo tengo 6 años Versiones que existen tantas como se quieran las escriba o no Es el cuento eterno Una pandemia Tantos niños que nunca alcanzarán a vivir ¿A dónde? Díganme ¿A dónde? ¿A dónde debemos ir? Si alguien sabe a dónde Que lo diga Yo ya no veo la vida ¡Díganme! ¿A dónde? Soy Luis Estoy en mí Estoy en mí Yo ya no veo la vida Estoy en mí Tudio de dolor Tudio de dolor Tudio de dolor